Así están los aeropuertos del suroccidente colombiano, un recorrido sin escalas. Buenas tardes, los salomos desde la terraza técnica del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Dicen que para poder dimensionar las obras que se han inaugurado y que están comenzando a implementar en este muelle aeropuerto, pues hay que venir a este sitio y por ejemplo, poder observar lo que es la plataforma, son 56 mil metros cuadrados, totalmente nuevos, con los cuales se va a ampliar toda la oferta, especialmente aeronáutica internacional para Cali y toda la región. Una de las principales apuestas de este proyecto de crecimiento del aeropuerto ubicado en Palmira, es proyectarlo competitivamente como uno de los mejores del continente. Y eso nos genera una mayor competitividad al departamento y al país, es un aeropuerto que nos merecíamos, que nos merecemos los Vallecaucanos. Incluso desde antes de finalizar esta nueva estructura, desde noviembre anterior han comenzado operaciones aéreas desde el Valle del Cauca hacia diferentes destinos. En la posición 15, en la posición 18, que son posiciones de contacto tipo eco, para aviones de doble cabina. En este aeropuerto se han invertido 230 mil millones de pesos. Es un aeropuerto que puede representar para la región un movimiento de pasajeros casi que triplicado a lo que teníamos en el 2010. Mejora también el número de operaciones y esto lo que hace es incrementar todo el tema de vuelos pero internacionales. Y mientras que en el Muelle Nacional, en este puente festivo, viajeros vienen y van, en medio de la transformación que ha experimentado esta área en sus espacios, corredores y salas de espera y zonas comerciales, en el edificio del Muelle Internacional avanzan todos los preparativos para la migración a esta estructura de las oficinas y módulos de atención de aerolíneas que tienen rutas y conexiones con otros países. Estamos ya a punto de tener una terminal al 100% operativa. Y serán 26 los módulos que se habilitarán para la atención de viajeros. En este corredor aledaño funcionarán oficinas de las diferentes empresas. Más adelante estarán 12 posiciones para trámites de inmigración y 3 bandas de equipajes, cada una con capacidad para transportar mil maletas por hora. También están listos 18 módulos para trámites de inmigración. Buena parte de estos puentes de abordaje y puntos de contacto ya se están utilizando aquí en la plataforma para vuelos internacionales. En nuestra próxima emisión seguiremos con este recorrido por el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla-Algón contándoles sobre toda esta transformación y en este recorrido especial de Telepacífico Noticias por los aeropuertos del suroccidente colombiano. Esta es la información en Palmira Valle, Óscar López Noguera, Telepacífico Noticias. Aeropuertos del suroccidente colombiano, un recorrido sin escalas. La puesta en marcha de un plan de modernización de la infraestructura aeroportuaria nacional con casos como el de Cali, Pasto y Quibdó se ha convertido en un reto para firmas constructoras y ingeniería del país, que ha generado indicadores importantes para estos sectores. En el año 2016 se generó aproximadamente 2.600 empleos directos. En realidad pues para la región ha sido muy beneficiada. En el 2017, en inicios del 2017 estamos hablando de unos 1.400 empleos directos. En estas obras también se han generado oportunidades importantes para las empresas proveedoras de acabados de alta calidad. Garantizar y ir armonizados con el diseño bioclimático que tenemos en las zonas que son públicas, que no están climatizadas, como el área de check-in y el área de acceso hacia las zonas de emigración. El aeropuerto Alfonso Unida Aragón es uno de los que mayor extensión cuenta en el país con 405 hectáreas. Además de las condiciones climatológicas, topográficas y de servicios, hoy este aeropuerto se constituye una de las mejores alternativas para establecer una de las rutas aéreas sin tener que pasar por el tráfico cada vez mayor de un aeropuerto como el Dorado en Bogotá, incluso ya en una ruta Cali-Anstrandan-Madrid. Se estima que por Alfonso Unida Aragón se movilizarán 5.8 millones de pasajeros por año, de los cuales el 18% serán viajeros internacionales. Porque tenemos vuelos Madrid, Nueva York, Ámsterdam, Panamá, San Salvador, entonces esto lo que permite es mejorar toda esa conectividad tanto con Centroamérica como con Europa. Y hablar de una segunda pista es otra de las apuestas del Bonilla Aragón y por lo menos el terreno no sería inconveniente por su extensión. Ya estamos viendo la necesidad que hay que hacer una segunda pista, ya estamos viendo la necesidad de que hay que ampliar el aeropuerto nacional, porque están viniendo cada vez más personas aquí al departamento del Valle del Cauca. Uno de los elementos fundamentales en este proceso de modernización es el tema de las acreditaciones internacionales y por esta razón el próximo mes de mayo el aeropuerto accederá a este proceso. Vamos a contar ya con toda la iluminación tipo LED, los letreros, las franjas de seguridad, que ya están prácticamente al 100% con sus márgenes de seguridad. Entonces vamos a garantizar que el aeródromo quede totalmente certificado bajo los parámetros de la Autoridad Aeronáutica, del Aerocivil y la OASI. El Bonilla Aragón está a la vanguardia dentro de los aeropuertos del suroccidente colombiano. Telepacífico Noticias continúa con este recorrido por los aeropuertos de la región y llegamos al Álvaro Rey Zúñiga o Aeropuerto El Caraño, ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Quibdó y que se constituye en uno de los más beneficiados con la transformación de su infraestructura en el país. A finales del año 2009 este aeropuerto, junto a otros cinco, fue entregado en concesión al operador privado Airplan con el objetivo de que se realizaran obras urgentes en su reacondicionamiento, en su tal de la pista y calles de rodaje, iluminación, mejoramiento e implementación de nuevas radioayudas. No obstante las demoras, complicaciones, críticas y cuestionamientos, hoy se ve así el aeropuerto, transformado en el punto no solo de referencia de esta ciudad, sino también de confluencia de público, no solo para salir de viaje, sino de paseo por sus instalaciones. Para nosotros como quindoseños, como administradores del territorio, es muy importante esta gran obra que se viene realizando en Quibdó. Se está construyendo un centro comercial de 16.000 metros cuadrados de extensión, tiene 48 locales comerciales, dos plazoletas, una de comida y otra de eventos, salas de cine, es importante espacio para la niñez. Una de las mayores apuestas fue con la pista del aeropuerto, que de 1.400 metros y en donde solo podían aterrizar aeronaves pequeñas de no más de 70 pasajeros, con la ampliación a 1.800 metros, podrán aterrizar aviones de 180 personas y que entrarán en operación el próximo 25 de abril. Cuando una ciudad logra transformar todo ese componente que fomenta el desarrollo, es una ciudad que va camino a esa transformación social que necesita nuestro territorio. Y hay que decirle a los colombianos, y aprovechemos la oportunidad, es no solo ampliación de la pista y nueva terminal, sino que el aeropuerto de Quibdó además va a contar con una obra que ya está bastante avanzada, auditorio, centro de convenciones, centro comercial, gran hotel, biblioteca, va a ser el corazón de Quibdó esa obra. Estas obras en el aeropuerto de Quibdó costaron 180.000 millones de pesos y son las de mayor impacto en los últimos años en este departamento. Y es que el crecimiento de las operaciones aéreas, con indicadores como el paso por esta terminal de 40.000 pasajeros al año, ya lo llevaron al puesto número 11 en el transporte de pasajeros del país. Además, este aeropuerto cuenta con un centro de servicios aledaño, que incluye hotel, sala de cines y biblioteca, y es una apuesta para ofrecerle a esta capital otra cara. Están los aeropuertos del suroccidente colombiano, un recorrido sin escalas. En este recorrido por los aeropuertos del Pacífico Chocuano, partimos desde el caraño de Quibdó, en un vuelo hacia el José Celestino Mutis de Bahía Solano. Este es un recorrido de aproximadamente una hora y cuarto en este avión, pero que si no fuera por estas conexiones, demandaría muchas horas para recorrer 99.8 kilómetros de distancia entre estas dos localidades. En este momento no existe ninguna carretera desde la capital del Chocó hacia esta localidad, y la única alternativa sería viajar a Buenaventura, y de ahí desplazarse por mar, un viaje bastante extenso. Y llegamos a nuestro destino con una pista en la cual en el año 2015, la Aerocivil contrató a un consorcio para adelantar obras en su estructura, calle de rodaje y plataformas, y la reparación de un tramo de 3.5 kilómetros de la vía que conduce desde este aeródromo hasta el casco urbano. Prácticamente estar remodelado es una casa en madera, pero hemos mejorado sus condiciones. A este aeropuerto de Bellasolano arriban buenos directos desde grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, pero requiere de un mantenimiento permanente. Pero la apuesta que nosotros tenemos para apostarle al turismo y buscar una economía sólida y generar oportunidades de empleabilidad para nuestra gente, es tener un buen aeropuerto con una pista que responda para que lleguen más aerolíneas a trabajar acá en nuestro municipio. Y es que este aeropuerto es una conexión clave para que a esta región llegue especialmente al turismo con el destino del Parque Natural de la Encerrada de Utría, uno de los lugares más hermosos que tiene Colombia, pero además el progreso para esta región. Y así la apuesta en materia de competitividad sea buena y oportuna para que realmente nuestra gente pueda tener oportunidades. En el Chocó, este aeropuerto es además la conexión para poder llegar a sus poblaciones para habitantes de otras localidades como el Bajo Adorno y Nuki, que hacen travesías a heridas y acuáticas para salir o llegar desde sus poblaciones. En este recorrido regresamos partiendo desde el José Celestino Mutis de vuelta al Caraño, que para los chocuanos y quipdoseños se ha convertido en toda una atracción y punto de concentración con las obras de su nueva infraestructura. El aeropuerto del Caraño, en Quipdó, Chocó, con la cámara de Harry Sá y Jersaín Herrera, Óscar López Noguera, Telepacífico Noticias. Están los aeropuertos del suroccidente colombiano, un recorrido sin escalas. Muy bien, continuamos esta serie periodística de Telepacífico Noticias sobre la infraestructura aeroportuaria en el suroccidente colombiano. Este es el Guillermo León Valencia, está ubicado en un extremo de Popayán y cubre toda la operación de lo que es especialmente vuelos desde la capital del Cauca hacia Bogotá y sermanalmente algunos vuelos hacia Guapi y Timbiquí en la costa pacífica caucana. Son en promedio 30 vuelos semanales y recientemente fue inaugurada una ampliación de la pista alterna de esta infraestructura. Todas las mañanas desde la torre de control del aeropuerto Guillermo León Valencia en la capital caucana, uno de los momentos más esperados es el aterrizaje del vuelo que llega desde Bogotá y en cuestión de minutos la salida de este hacia la capital de la República de vuelta. Este aeropuerto cuenta con una pista de 2.050 metros de longitud y mueve 300 pasajeros entre salida y llegada de vuelos diarios. Avianco opera 29 vuelos semanales desde la capital del Cauca con equipos ATR-42 y Airbus. También lo utilizan TAC con dos vuelos semanales hacia Timbiquí y Tresahuapi y también es utilizado para las rutas de EasyFly con siete vuelos desde y hacia Bogotá con el equipo ATR-42. Dentro del proceso de guarnización que se ha liderado en otras ciudades como Cali, Quibdó y Pasto, en Popayán hay toda una serie de inquietudes por un proceso similar y que le ofrezca a Guillermo de Valencia mayores factores de competitividad. Mejorar la infraestructura y hacer unas adecuaciones en la pista buscando que puedan aterrizar digamos aviones de alto calado. Esta terminal aérea iba a ser concesionada pero no hubo proponentes y el gobierno decidió que a través de un plan maestro se inviertan en la remodelación y ampliación de la pista recursos por cerca de 7 mil millones de pesos. Las convocatorias que han efectuado por parte del gobierno nacional pues no ha tenido participantes han declarado desierta y entendemos que la aeronáutica civil de forma directa hará una inversión de cerca de 7 mil millones para poder hacer esa recomposición y modernizar pues el aeropuerto que existe en este momento. Muy bien, de esta manera cerramos en la capital del Cauca a esta escala en su aeropuerto el Guillermo León Valencia con proyectos importantes que se van a ejecutar hace un mediano plazo en esta infraestructura. Continuaremos recorriendo los diferentes aeropuertos del suroccidente colombiano para contarles en qué está esta infraestructura y especialmente hacia dónde va la política aeroportuaria en la región. Con la cámara de Diego Villegas y Ricardo Guevara en Popayán, Cauca Oscar López Noguera Telepacífico Noticias.